qué tal bienvenidos de nuevo al canal traigo un nuevo vídeo donde voy a mostrar una técnica un poco diferente un poco más orgánica aprovechando las capacidades de esta brush para crear diseños sobre superficies duras o sobre superficies orgánicas y antes de empezar gracias por toda esa atención por toda esa ayuda a través del canal y el apoyo a los seguidores que de verdad están atentos al canal y se esfuerzan en comentar en dejar comentarios en ayudar y preguntar también les doy mi agradecimiento entonces comencemos con el tutorial me voy rápidamente aquí a la parte de arriba esto es un modelo también muy muy viejo modelo viejo el cual yo usé para prácticas en el pasado lo usé para para practicar es decir es parte es parte de mi antiguo antiguo portafolio y lo hice hace mucho tiempo pero me pareció genial mostrar cómo podemos adornar esta superficie de la mejor forma posible vámonos aquí a la parte de arriba clic en esta esfera de aquí creo que si no me equivoco no es no está hecha todavía para ser editable clic en me poli mesh 3d y listo vamos a la parte de abajo initialize clic en q grid vamos a conseguir estas cuatro polígonos juntos este rectángulo de cuatro polígonos tenemos clic en crease que lo puedes encontrar en geometry y en la parte casi que en la parte central y con control de que es uno de los atajos que más te encontrarás usando esta brush hace subdivisión o simplemente haces clic en divide y haces clic en divide y listo entonces tenemos una malla de 200 de 263 mil polígonos es una es una resolución excelente para dibujar con la máscara por supuesto teniendo control sostenido vamos a subdividir un poco más tenemos un millón y ahora sí siento que sea suficiente entonces vamos a usar esta técnica para crear vamos a presionar x y vamos a activar el a la simetría automática en x entonces aquí me quiero dedicar a hacer un poco de ornamentos nada complejo no muy complejo tratar de que no sea complejo y esta vez corto entonces vamos a limpiar la máscara vamos a hacer control y luego clic en lazy mouse o en stroke se vienen a stroke y se encuentran lazy mouse aquí clic en lazy mouse para darle más control y limpieza a nuestro a nuestra malla entonces a nuestra máscara perdón imaginemos un patrón de esta forma que manteniendo el control activo activamos la máscara podemos hacer esto ok así y imaginemos que esto es una un logo o una pieza decorativa vamos a deshacernos de lazy mouse por supuesto teniendo el control sostenido vamos a cubrir vamos a cubrir parte del diseño y es un poco de trabajo artístico en esta parte poco de trabajo artístico para conseguir lo que necesitamos lo que necesitamos lo que les quiero mostrar hemos hecho de esta forma esto así forma imaginemos que hacemos un diseño hard surface no me dedicaré mucho a la máscara para invertir el menor tiempo posible en la misma y mostrar mi punto ok con alterno sostenido hacemos sustracción o borramos la máscara y vamos un poco con el diseño vamos a cerrar todo esto es lo más cerrado lo más cerrado posible de esta forma con alterno con control de alterno sostenido endurecemos o afilamos la máscara de esta forma ahora nos vamos a una de las técnicas que ya mostré en un vídeo pasado con extract click en extract pero en este caso thickness lo llevamos a cero completamente a cero hacemos clic en extract y zbrush nos va a dar una malla pero no la vemos porque no tiene ningún tipo de grosor no tiene ningún tipo de thickness en este caso clic en aceptar y conseguimos este patrón ya conseguimos este patrón pesado pesado en topología por supuesto pero lo que quiero mostrar es ya tiene el crease lo cual a mí me gusta mucho pero lo que quiero mostrar es cualquier patrón o cualquier diseño que quieran hacer en el programa va a ser posible entonces vamos a ahora a limpiar la topología hacemos clic en geometry clic en siri mesh y con los parámetros básicos hacemos el siri mesh pero voy a presionar ok si genial está funcionando no hay ningún problema creo que va a deformar los bordes o deformó un poco los bordes lo cual no es problema porque perdí el crease pero simplemente me voy otra vez a crease que está en geometría y lo puedo hacer ahora me hago uso de clip curve ok para conseguir bordes rectos bordes muy los más rectos que necesito ok y aquí lo más recto posible vamos otra vez aquí nos encargamos de de keep crease y de ted edge eso va a cuidar los bordes y los y si eso va a cuidar los bordes en el resto de la topología genial tenemos la topología hacemos clic en cmodeler o simplemente nos vamos aquí a cmodeler nos aseguramos que esté en polygroup all espacio en polygon action qmesh y polygroup all para que sea todo el color completo si no está en polygroup all y está de forma básica en a single poly solo va a sustraer una pequeña parte pero vamos a polygroup all y sustraemos todo el nuevo modelo de esta forma ok muy bien y vamos a polish by fritters nos aprovechamos de polish by fritters si quieren una versión más orgánica pero no estoy buscando una versión tan orgánica al contrario quisiera conseguir un poco de bevel aquí en crease vamos aquí en bevel o crease bevel resubimos subimos un poco la resolución y reducimos el bevel width con control sostenido vamos a conseguir este chamfer o chanfle muy muy limpio y acomodado ok entonces vamos a incrementar un poquito un poco el bevel width un poco la resolución la resolución a 4 ok ya que quiero un borde muy muy limpio vamos a polish by fritters se limpia y conseguimos este borde biselado biselado muy bien hecho ya que quiero una expresión quiero un corte muy orgánico tenemos esta pieza en esta parte incrementamos un poco más control d para conseguir suficiente resolución en el momento del corte vamos entonces ahora a hacer aquí y listo ya tenemos nuestra pieza me quiero enfocar en el área de como con máscaras podemos conseguir las formas que dibujemos vamos a hacer paste me deshago de solo me llevo la pieza completamente hacia adelante reduzco el tamaño ya lo inclino un poco incremento la profundidad voy a live boolean y me encargo de que esté en modo substracción y quisiera hacer esto esto es lo que me gusta mucho de este modelo de esta forma de conseguir formas con con el zbrush tenemos aquí bien en grande esta parte incrementamos imaginemos que es una especie de logo ya le cambia completamente la cara a toda esta forma y se la la